Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida vista solo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos, los humildes corrieros de los diarios. Los humildes del puerto se vencindan, quien habrá de luchar por su salario. Que a mi ser de la vida, si el que canta, no levanta su voz en las tribunas. Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón, que lo condena a percibante. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa si te canto, te canto a ser luz? Sobre los cantos, iluminando siempre a los de abajo, que nunca me canto. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa. Con tu corazón, muere la rosa, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Y hacer que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. Si se calla el cantor, muere la rosa, que no hay ninguna razón. ¡Gracias!